Y Juan Yucra, representante del transporte pesado en Santa Cruz y Hugo Domingo Ramos, representante del transporte de La Paz indicaron que desde el día lunes no pagarán precisamente el transporte pesado no pagará peaje porque las carreteras se encuentran en pésimo estado y eso perjudica a sus motorizados mientras no tengan respuesta de la ABC para el arreglo de caminos, ellos continuarán con sus medidas Colegas, buenos días, ahí nuevamente nuevamente detuvimos un momento por un periodo a los camiones tanto como de bajada como de subida ahí nuevamente ya están pasando sin pagar peaje, acá unidades es así lo que les podemos reportar, colegas, desde acá desde el peaje de Aguirre como pueden evidenciar ahí en los videos tenemos una masiva de pila de camiones que está en apoyo por el mal estado de las carreteras colegas Estamos en estado de emergencia por el cual las carreteras están en pésimas condiciones nosotros hace dos años ya venimos reclamando estas carreteras a nivel nacional estaban en pésimas condiciones entonces en ese sentido el gobierno no está dando atención más al contrario es decir, el año pasado mi persona por reclamar he sido detenido, me han metido preso hoy por hoy la carretera está en peor situación no está como en esa época entonces eso quiere decir que ha colapsado los compañeros y ya no están pagando sus peajes y bueno hoy día hemos tenido un ampliado con diferentes sectores del departamento de Santa Cruz y también estaban los distintos dirigentes de otros departamentos se ha sacado un voto resolutivo donde no se va a pagar también en algunos lugares de la carretera a nivel nacional donde están las carreteras en pésimas condiciones es en ese sentido de que nosotros vamos a continuar porque es la única forma de protestar porque este gobierno no escucha sabemos que la carretera es la carretera del progreso sabemos que el transporte pesado utiliza la carretera no está dando atención entonces en ese sentido vamos a seguir nosotros en estado de emergencia por lo menos que haya la intención de que se va a arreglar porque ahorita están manejando con sus carretillas tapando agujeritos eso no es solución queremos de que nosotros se dé una solución porque nosotros pagamos el peaje y el peaje pagamos alto y no, ¿dónde se va esa plata? pues se supone que esa plata es para estar arreglando refaccionando las carreteras pero sin embargo ellos esperan que se termine de destruir la carretera y se ciene y empiezan pero el gobierno nos ha dejado con estas instituciones a nuestra suerte sinceramente muy apenado de lo que está pasando ya no es decisión de unos cuantos dirigentes ni tampoco esto ya las bases ya están decidiendo a no pagar peajes a nivel nacional en lugares donde realmente están mal en malas condiciones las carreteras un ejemplo en la ciudad de La Paz de Patacamaya tambo quemado hace tres años hemos tenido compromisos de vías Bolivia ABC justamente con el ministro de obras públicas de que iban a resallar esa capa asfáltica mira que es un camino internacional donde entran mercaderías de importación y exportación y nada de atención para el transporte y estamos cansados nuestro peaje un ejemplo de La Paz a Santa Cruz son 600 bolivianos por camión imagínense la cantidad de camión que entra y lo recaudado quisiera que nos expliquen donde va esa plata si no es para el arreglo de las carreteras para el mantenimiento de las carreteras yo actualmente he llegado con mi camión totalmente molido esa carretera no es carretera se debe no la policía ya sabe también hemos hecho muchos acuerdos con diferentes instituciones la policía por ejemplo el ministerio de gobierno nos han prometido seguridad en las carreteras que seguridad en las carreteras tenemos hasta el día de hoy las batizas Gracias.